Buenos días, buenos días amigos. Hoy estamos por acá en el parque de la avenida Garfield. Esta mañana estamos caminando aquí en el parque y le vamos a mostrar el gran cambio que han hecho por acá en este escenario. Estos eran silos de, como pueden ver, vamos a cambiar. Es un escenario bien bonito. Estos eran silos de las factorías que habían aquí en este lugar y ahora lo convirtieron en un anfiteatro. Esta área es una bien cuidada, está bien limpio todo esto. Y, como ustedes pueden ver, los silos que pertenecían a la factoría que había acá, pues los convirtieron en un mural. Bien, bien, bien bonito el mural. Tiene escena de la guerra civil y de los Freedom Fighters, de Harriet Tubman, de Underground Railroad. Estos son los silos que habían aquí antes de las factorías. Ustedes pueden ver. Esto es en el parque Garfield. Estos son los jóvenes. Estos son los jóvenes. Estos son los jóvenes.